Bienvenidos de nuevo a Soy el que más sabe de televisión del mundo, segunda semifinal. Estamos buscando al segundo finalista de Soy el que más sabe de televisión del mundo de toda la temporada y esta es una de las semifinales más potentes con las que nos podíamos encontrar. Para Miguel Herrero, Camila Bordonava tiene una pregunta, atento. ¿Cuál es el nombre de esa famosa actriz que hace de mi mamá en la serie Rebelde Way? ¿Lo sabes? Pues lo sabes. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Bueno, vamos a probar con Catherine Fulop. No, vamos a probar. ¿Lo sabes o no? Catherine Fulop. Si yo digo que vamos a probar, vamos a probar. Catherine Fulop, por favor, eso no es. Catherine Fulop. Espero que lo hayas dicho bien. Hice bien. Sí, señor. La prueba fue buena. Alberto.